El primer festival lo ganó el inmortal Alejandro Durán, el primero de la larga dinastía de Reyes. Resaltó su talento innato, ejecutando con prodigio y destreza el acordeón. Muchos vieron al maestro Alejo como el sucesor del legendario Francisco el Hombre, por su maestría como cordonero y su valiosa riqueza urbana. Ya esas parrandas que antes estaban limitadas al marco de la planta, cuando no eran donde los paballó, eran donde Hernando Molina, o eran en la puerta de Carmen Montero, o eran ya, esas eran las casas. Ahora no, ahora usted va a los balitos y encuentra cinco parrandas. Se va usted a cualquiera de los barrios periféricos, los barrios populares y encuentra en Garupal, pídese parrandas. Lo que pasa es que cambiaron los escenarios y los protagonistas, pero la parranda intrínseca sigue igual. La negra dice que ella no me quiere, pero no te quiero a mi negra. La negra dice que ella no me quiere, pero no te quiero a mi negra. La negra dice que ella no me quiere, pero no te quiero a mi negra. La negra dice que ella no me quiera, pero no te quiero a mi negra. La negra dice que ella no me quiera, pero no te quiero a mi negra. Sigue, pugna, choque. Resulta que ahora se ha hecho tradicional que digo yo, el río César está crecido porque es tanta cosa. Pero mañana le va a bajar la creciente, por ejemplo, y le contesta el otro. resulta que el cañagüate floreció pa 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 es decir, lo que contestó el primero con lo del segundo no tiene ninguna relación, esto no es tuquería si uno dice que el río César está crecido yo tengo que decirle que no sea tan mentiroso que el río César está seco, eso es tuquería yo rezo lo necesario por eso le rezo ahora yo le comiendo a Escalona a la Virgen del Rosario yo le comiendo a Escalona a la Virgen del Rosario como es justo y necesario voy a pedir en el momento como es justo y necesario voy a pedir en el momento que me bendiga al maestro a la Virgen del Rosario que me bendiga el maestro a la Virgen del Rosario siendo el momento oportuno yo digo en mi comentario pido por la paz del mundo a la Virgen del Rosario pido por la paz del mundo A la Virgen del Rosario Voy a expresarme en mis versos Porque soy un hombre sabio Me arrodillo, canto y rezo A la Virgen del Rosario Me arrodillo, canto y rezo A la Virgen del Rosario Yo he oído la crítica de a nosotros A nuestra oficina llega la crítica De que la piquería anda mal De que son los mismos versos Que no hay ingenio, que no hay talento Que están quedados, que siempre son los mismos Pero la verdad es que uno va a una parranda Y encuentra a unos versadores formidables Uno encuentra a Poncho Zuleta Por decir algo que es un surtidor de versos Que es imparable O una catarata, para decirlo en otra figura literaria Diferente Y uno encuentra al Mónico Alzuaga Y encuentra a los grandes versadores A Tenusala, que es magnífico Al viejo Emiliano, a Poncho Cortes Entonces yo lo que creo es que los nuevos Tienen que agudizar el ingenio Pero hay gente haciendo esto Delantele a toda esta gente Delantele a toda esta gente Lo dice un compositor Coja usted a su presidente Y yo cojo al gobernador Y no sé cómo va a ser Tan que bien como en la vida Yo lo voy a coger a todita Presidente y comitiva Lo digo de antemando Lo digo de antemando Lo digo de antemando Estando en Valledupar Que tienen que respetar Que aquí está el viejo Emiliano Por favor Yo no puedo quitar nada Y me van a hacer favor Yo no respeto a ninguno Hasta cuando huele el avión Yo no respeto a ninguno Hasta cuando huele el avión Muchas veces me he incomodo Muchas veces me he incomodo Yo vivo de fiesta en fiesta Hay como cincuenta zuletas Y solo hay un marín solo Entre canto con orgullo Entre canto con orgullo Y yo los quiero con mi hermano Y aquí está el viejo Emiliano El que canta a todo el mundo Esto a mí no me complace Esto a mí no me complace Se lo tengo que decir Me da pena que Marín Se ha dejado ya de Sánchez Esto le vengo a cantar Esto le vengo a cantar Debe de poner cuidado Porque los versos que hago Se los quiero dedicar Y yo los mandé a buscar Y se estaba viviendo Allá en el pájaro Yo estaba en la guajira Pa' que vea que me amanera Y a los pollos como ustedes Yo les pego morcilleras Es que Sánchez es una friega Es que Sánchez es una friega Se lo dice Toño Sala Esa es una plaga mala Que en cualquier parte se pega Yo soy una friega mala Pa' que hay que sometida Y ya no sé que soy mala Para fregarles la vida Yo soy una friega mala Para fregarles la vida Es que nunca es verdadero Es que nunca es verdadero Por algo le estoy hablando Conmigo se está muriendo Porque yo no tengo riego Seguro que no lo quiero Ni tengo maledicta Ni yo lo voy a regar Porque es una planta mala Se lo dice Toño Sala Es mejor que gane nada Bueno ya que quedó esto así Que quede empatado Oye Marín Yo quiero echar un cuento Me quedo empatado Yo quiero echar un cuento Me quedo empatado A Marín no le da pena Se dejó ganar de huichos A mí no me van a andar ganando Así de vacilón No nada Yo tengo que eso Tenerme Marín te dejaste ganar de huichos Yo ahora quiero echar un cuento